Bienvenidos amigos programadores. En el video de hoy voy a hacer una pequeña introducción a Unit Testing en C Sharp y .NET Core. Voy a utilizar para esta introducción las herramientas que ya están incorporadas en .NET Core, que son básicamente MSTest. No voy a estar usando en Unit ni XUnit, eso lo voy a dejar para próximos videos. Lo que vamos a ver hoy aplica para absolutamente todas las otras herramientas, porque vamos a estar viendo lo básico. Cómo empezar a escribir nuestros propios tests unitarios. Si están listos, los espero después de la intro. Antes de comenzar a escribir nuestros tests en C, les quiero mostrar las dos pequeñas clases que vamos a estar testeando. La primera, en realidad, es una pequeña clase que se llama Calcs y que tiene tres métodos estáticos, suma, resta y multiplicación. Como ven, son métodos bien sencillos. De hecho, los tres tienen la misma firma, reciben dos valores enteros y cada uno de ellos aplica la operación y la devuelve directamente. A decir verdad, vamos a testear simplemente el primero, porque lo que vamos a ver aplica exactamente para los otros dos. Esto es claro porque los métodos son bastante básicos. En el mundo real, los métodos son un poquito más complicados. Pero por cuestiones pedagógicas nos sirve que la lógica sea bien, bien sencilla para poder aprender los tests en sí. Y la segunda es una clase a la que he llamado CollectionsSample y que vean que es bastante sencilla también. Tiene, bueno aquí tenemos obviamente una clase Customer, que es la que vamos a estar usando aquí adentro. Y el método es un GetCustomer que devuelve un Customer y recibe un Array de Customers y un índice. Lo único que va a hacer el método es devolver el Customer que sea que está en ese índice. Esos son los métodos bien sencillos que vamos a estar testeando hoy. Vamos a empezar por el principio absoluto, que es agregar un nuevo proyecto a nuestra solución, que va a ser obviamente un proyecto de pruebas unitarias. Aquí voy a buscar mstest, que es como les decía lo que vamos a estar utilizando. Y aquí está, mstest, testproject para .NET Core. Hay mucha gente que prefiere usar NUnit e incluso mucha gente que prefiere usar XUnit también. Bien, en este video les quiero mostrar lo más sencillo, que es lo que viene con .NET Core. En próximos videos vamos a explorar un poquito más el resto de las herramientas. Pero en esencia son todas bastante parecidas. Proyecto le voy a poner simplemente tests, le voy a dar crear. Y como siempre en .NET nos va a crear una clase, ejemplo, con un método también ejemplo, para que veamos un poquito de qué se trata. De cualquier manera voy a eliminar esta clase por defecto y voy a agregar una nueva clase. Y a esta clase le voy a poner calc tests. Lo primero que debemos hacer para que esta clase pueda contener pruebas unitarias es decorarla con el decorador test class. Este decorador va a indicarle al motor de .NET que lo que tiene que hacer es evaluar los métodos de esta clase y obviamente tratarlos como pruebas. Y de la misma forma vamos a tener que agregar el decorador test method a cada uno de los métodos que utilicemos para testear nuestra lógica. Lo que voy a hacer es abrir la clase calc, así la pueden ver, la voy a dejar aquí a un costado. Vamos a tratar de testear el primero de los métodos. Así que como dijimos era una suma, recibe dos valores enteros y los devuelve sumados. El nombre del método, es decir el nombre de nuestra prueba, es sumamente importante. Por eso una buena práctica es que el método sea lo más descriptivo posible. En este caso le vamos a poner, obviamente va a ser un public void, y voy a empezar con primero el nombre del método que voy a testear, que es sum. Y aquí idealmente iría el escenario en el cual esta prueba tendría sentido. Como este método es muy muy sencillo, básicamente no hay muchos escenarios. Yo sí o sí tengo que enviar dos parámetros y tengo que sumar esos dos. Por lo tanto no voy a agregar nada aquí, pero sí que le voy a agregar al nombre del método el resultado que espero. Y este resultado es que debe calcular, entonces le voy a decir shouldCalc, o sea debería calcularlo. Le voy a decir andReturnSameValue, paréntesis, paréntesis, y entre llaves agregaremos nuestro método. Entonces el nombre es el primer elemento fundamental. En una aplicación del mundo real tendríamos muchos tests, idealmente muchas pruebas unitarias para un solo método. Así que imagínense la cantidad de tests unitarios que vamos a tener. Y si no están bien nombrados, ahora van a ver la consola en la cual se van ejecutando. Entonces va a ser difícil si el test no pasa, darse cuenta rápidamente cuál es el problema. Por eso el nombre debe ser lo más descriptivo posible. Es uno de los elementos, yo diría, fundamentales del test. Y luego, a la hora de implementar el método, también hay que saber algunas reglas. La primera es que el método debe ser lo más compacto posible. En general queremos testear una sola cosa. Sí que podemos evaluar más de una cosa en el mismo test, pero idealmente la lógica que estamos buscando comprobar que se cumpla debe ser una sola y debe ser independiente del resto de los tests o del resto de la lógica. Además de esto, se aconseja seguir la estructura de la triple A, 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 A. ¿Qué sería? Primero, un sector o un área de nuestro método, la primera, que es para Arrange. En este lugar se van a setear e inicializar las variables que vamos a utilizar en la prueba. Luego, tenemos act, que es en donde efectivamente vamos a estar utilizando el método que queremos probar. Vamos a hacer el llamado, en este caso, en nuestro ejemplo, al método sum de la clase calx. Y por último, la última A es assert, que es en donde vamos a validar que efectivamente lo que queremos que se cumpla, se cumple. Pero veámoslo en un ejemplo para que quede más claro. Arrange. Nosotros sabemos que necesitamos enviar, sí o sí, dos parámetros y dos parámetros de tipo entero. Por lo tanto, aquí voy a agregar un parámetro de tipo entero y le voy a poner un valor arbitrario, 4, por ejemplo. Y a su vez voy a agregar uno para el segundo parámetro y también le voy a poner 4. Entonces, con esto cumplo con que este sector, el primer sector del mi método, sea el arrange. Las variables están seteadas. Y además de estas dos variables que tengo que enviar por parámetros, también voy a agregar una más. A la cual le voy a poner expected. Y esto es muy importante. Este es el valor que yo espero que se cumpla. Si tengo una operación que es de suma y tengo dos valores que son 4 cada uno, lo que yo espero que pase, si el método funciona bien, es que devuelva un 8. Y de nuevo, el nombre es importante. Y mucha gente suele no respetar esto en aplicaciones o en entornos del mundo real. Pero es bastante más simple si nosotros, a simple vista, podemos entender qué cosa queremos que se cumpla y qué cosa es la que estamos enviando efectivamente al método para probar. Por eso el nombre expected, desde mi punto de vista, es importante. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestras dos variables y la variable resultado. En act es en donde vamos a utilizar nuestro método sam. Tenemos la clase calcs, que obviamente la vamos a tener que importar porque está en otro proyecto. Agregamos la referencia, punto, sum. Y aquí, entonces, voy a estar enviando mi variable a y mi variable b. Le decimos act una vez más, entonces, porque es en donde efectivamente vamos a testear el método. Y el resultado de este método lo voy a guardar en una variable de tipo int, porque sabemos que lo que devuelve es un int, y le voy a poner actual. Este es el resultado que realmente el método devuelve. Este es el que espero y este es el que realmente el método devuelve. Y en assert, por último, vamos a utilizar la clase assert para decir que lo que queremos es comprobar que los dos valores sean iguales. Es el objeto a, expected, y el objeto b, actual. La clase assert es la que contiene una gran cantidad de operaciones que podemos utilizar. De hecho, vamos a darle otro vistazo. Fíjense, aquí tengo areEqual, que sirve para comparar dos objetos o dos variables de tipo no primitivos. También tenemos un isTrue para comparar o para enviar una condición, para ver si la condición esa es verdadera o no. Bueno, hay una serie, yo les invito a que ustedes la exploren, pero aquí tenemos casi que todo lo que vamos a necesitar. También hay otra, bueno hay varias más, pero una de ellas es CollectionAssert, que es básicamente la que tiene las operaciones que vamos a realizar entre colecciones. Si por ejemplo queremos comparar si dos listas son iguales, usaríamos areEqual o si dos listas son equivalentes. Es decir que son, por ejemplo, tienen la misma cantidad de ítems pero están en un orden distinto. Bueno, y también tenemos las negaciones, etc. La clase Assert es entonces la que dentro de esta tool, de esta herramienta que estamos utilizando, mstest, la que contiene las operaciones que queremos llevar a cabo. En este caso entonces decíamos que lo que queremos que pase es que el resultado esperado sea igual al resultado que obtenemos del método. Ahora le voy a dar botón derecho y fíjense que aquí tengo la opción de correr el test. Vamos a darle run, vean como lo ha abierto en cualquier lado, así que lo vamos a arrastrar aquí abajo. Y aquí tengo entonces, no sé si leyeron el mensaje que había hace un segundo, que decía que había que compilar la solución para que aparezcan los métodos disponibles a testear. Y una vez que la solución compiló, el método apareció. Tests es el nombre de nuestro proyecto. Perfecto, ahí adentro tenemos la clase CalcTest y aquí tenemos nuestro método. Bueno, y fíjense que el test no pasó finalmente. ¿Y por qué? Me dice que no tengo que usar AssertEquals para este caso, sino que tengo que usar ArEqual en su lugar. ¿Y eso por qué? Porque AssertEquals lo que hace es comparar que las referencias sean las mismas. Es decir que estos dos valores deberían estar en el mismo espacio de memoria para que el Assert sea válido. Deberían ser la misma variable, básicamente. Por lo tanto, vamos a cambiarlo. Vamos a poner ArEqual, que lo que va a hacer es evaluar el contenido. Va a evaluar el valor de la variable. Ejecutemos de nuevo. Y ahora sí, tenemos en verde el test. Fíjense que, bueno, en esta ventana tenemos toda la información de nuestros tests. Tenemos aquí la lista. Tenemos diversas opciones. Uno para correr todos los tests, que como ya van a ver, están en distintas clases. Yo aquí le hice botón derecho a mi clase y simplemente le dije corre todo. Pero en general vamos a tener varias clases con los tests. Y bueno, tenemos varias opciones. También como, obviamente, repetir la última vez que se ejecutaron. Tenemos también para devaguearlos, etc. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que pasó y de cuánto tiempo duró. Pero lo importante aquí es que el test funcionó. Es decir, que la suma entre 4 y 4, como era de esperarse, funcionó y se cumple que su valor es 8. Ahora bien, esta es solamente una de las pruebas que podemos hacer. Pero también podríamos hacer algo más interesante con el Arrange de este método. Aquí, obviamente, hemos harcodeado tres variables y las hemos utilizado para comparar. Pero también, ahora voy a cerrar un segundo esta clase. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo recibir por parámetros intA, intB, intExpected. Y una de las opciones que puedo utilizar en esta herramienta y en todas las otras también es la de parametrizar el método. Para poder ejecutarlo varias veces y con varios valores distintos sin tener que escribir todas las veces el Arrange del método. Por lo tanto, esto lo podría eliminar aquí. Y lo que podría decir... Voy a dejar el Arrange ahí comentado, como para que vean que lo voy a mover arriba, pero que va a estar. Y aquí tenemos otro decorador que podemos utilizar que se llama DataRow. DataRow, si abrimos paréntesis, nos permite enviar básicamente los parámetros del método. Por lo tanto, voy a enviar un valor para A, un valor para B y un valor para Expected. Primero voy a agregar el mismo que teníamos antes, 4, 4 y 8. Eso va a ser lo primero que este método ejecutará. De hecho, vamos a ejecutarlo para comprobar que esto es cierto. Y como vemos, lo pudo ejecutar y el test pasó. O sea que fue exactamente lo mismo. El Arrange de las variables estuvo dado directamente por este decorador. Pero a su vez, puedo agregar varios otros. Puedo agregar 5 y 5, 10. Puedo agregar otro. Por ejemplo, 24, 26, 50. Ahora lo va a ejecutar 3 veces. Es decir, va a probar con 3 valores distintos el mismo Act. Y va a evaluar el mismo Assert. Si ejecutamos, de nuevo. Vemos como ahí, de hecho, abajo de todo, dice que el test ha finalizado. Y que 4 tests fueron ejecutados y los 4 pasaron. Y para que vean que esto es real. Voy a de hecho cambiar esto. Y en vez de que sea 50, le voy a decir que debería dar 40. Lo cual sabemos que está mal. Y si lo ejecuto. Ahora sí, está en rojo. Ha fallado el test. No pasó. No pasó porque evidentemente hay un error en el Arrange de las variables. Entonces, como pueden ver, con muy poquito hemos podido probar algunos escenarios de nuestro método SAM. Pero probámonos algo un poco más complejo. Y vayamos a la clase que les mostré al principio, CollectionSamples. En esta clase teníamos una clase Customer. Y además teníamos la clase CollectionSample. Esta clase tenía un método que devolvía un Customer dado un Array de Customers. Así que vamos a crear una nueva clase en nuestro proyecto de test para que queden bien diferenciadas. Y a esta clase le voy a poner CollectionSampleTests. Porque nuestra colección de test estará allí. Como les decía antes, para que esta clase sea considerada como una testing class, tengo que agregar arriba el decorador test class. De esta forma el comportamiento será justamente el esperado. Vamos a agregar el Using. Y aquí vamos a tener que trabajar un poquito más a la hora de hacer la Range de nuestro método. Porque hay una colección de Customers que necesita ser creada. Así que voy a agregar primero un Public Void. Y recuerden que hablamos de que el Naming es muy importante. Voy a abrir la clase para que la vean. Y el nombre del método es GetCustomer. Por lo tanto eso es lo primero que voy a poner en el nombre de mi prueba unitaria. Voy a especificar claramente cuál es el método que estoy testeando. GetCustomer-bajo. Y aquí voy a especificar y decir ShouldGetSameCustomer. Porque eso es lo que voy a probar. Esta prueba va a probar el camino positivo del método. Voy a verificar que lo que tiene que andar ande. Y después voy a escribir otro método para verificar que lo que tiene que generarme un error, efectivamente lo genere. Tal cual decíamos antes, vamos a utilizar el patrón de la triple A. Arrange, Act y Assert. Y como parte del Arrange, yo necesito crear un Array de Customers, que es el que necesito enviar por parámetros. Por lo tanto voy a empezar por ahí. Customer. Igual a... Voy a colapsar esto un segundo. Igual a NewCustomer. Array. Le voy a decir que va a ser de dos, simplemente va a tener dos posiciones. Y lo voy a inicializar directamente. Acá me faltó el nombre. Customers. Aquí voy a agregar primero un Customer. Cuyo FirstName será... Sean. Otro LastName. Ford. Y a continuación voy a agregar otro más. NewCustomer. Cuyo FirstName será... BillyWilder. Aquí tenemos entonces el Array que vamos a utilizar para testear nuestro método. Y además, otra cosa que necesito enviar es el índice. Index. Lo voy a inicializar como de tipo 1. Y tal cual hacíamos antes, también quiero que Customer, en realidad, sea el resultado esperado. Y lo que voy a decir es que, lo que quiero comprobar efectivamente, es que el método me devuelva de Customers en su posición 1 al Customer, que en este caso será BillyWilder. Y entonces, con esto ya tengo construido el set de variables que voy a utilizar para probar. Y ahora pasemos al Act. En el Act, voy a invocar CollectionSamples, que es el nombre de mi clase. Punto. GetCustomer, que es el método que quiero testear. Y aquí voy a enviar mi colección, la colección que acabo de crear, de Customers, y el índice. Y obviamente lo que espero es que esto sea guardado en una clase Customer, a la cual le voy a poner Actual. Igual que antes. Este es el valor, efectivamente, el valor que el método devuelve. Y este es el que yo espero que devuelva, que es ni más ni menos que este Customer. Por lo tanto, en el Assert, aquí puedo comprobar dos cosas. Que Assert.isInstanceOfType. Y obviamente lo que yo aquí quiero es que el valor que ese método devuelva sea de tipo Customer. Así que puedo comprobar eso tranquilamente. Primero está el objeto de valor, que es Actual. Y luego está el tipo. TypeOfCustomer. Es decir, el primer Assert evalora que el resultado sea del tipo esperado. Y además, obviamente, voy a hacer un Assert. AreEqual. Y aquí diré. Expected. Ese es el nombre que tiene que tener. Coma, Actual. Entonces, inicializamos un Array y agregamos dos valores. Además, inicializamos una variable entera, que se llama Index, y seteamos la expectativa. ¿Cuál es el Customer que queremos o que el método debería devolver? Luego, en Act, invocamos ese método, enviamos nuestros parámetros, y definimos una variable para almacenar el valor que efectivamente devuelve. Y luego tenemos las dos evaluaciones. Primero, que el resultado sea del tipo esperado. Y segundo, que sea del valor esperado. Le voy a dar al botón derecho como antes. RunTests. Lo que aquí me estoy olvidando, que no me puedo olvidar, es el decorador TestMethod. Para que podamos efectivamente ejecutar el método. Le damos botón derecho. RunTest. Y si abrimos el TextExplorer, ahora sí, como ven, ha aparecido. Tenemos dos. Calctest, que la última vez que lo corrimos falló. Fíjense que está en un color más opaco que el otro, y es porque no ha sido ejecutado esta vez. Porque al darle clic derecho a esta clase, y decir RunTests, solamente va a ejecutar los tests locales a esta clase, a CollectionSampleTests. Sin embargo, podría desde aquí, ejecutarlos todos. ¿Sí? Y ahora están todos en verde. Como pueden ver, todos han pasado. Bien, así que hemos obtenido el resultado que esperábamos. Es decir, que el método funciona bien. Lo que ahora vamos a hacer es agregar un nuevo método. Vamos a poner PublicOid. GetCustomer. Y aquí, lo que quiero es probar que tire la excepción que tiene que tirar. Le voy a poner ShootThrow. Index. OutOfRange. Exception. Y arriba el decorador. TestMethod. Lo que ahora voy a tratar de hacer es, intencionalmente, que falle el método. Lo cual me va a permitir probar el aspecto, si se quiere, o el área negativa del método. El fallo. Lo que quiero es determinar que el error que tire sea el tipo de excepción que estoy esperando, y que lo haga cuando estoy esperando que lo tire también. Haremos una vez más. Arrange. Act. Y assert. Y para el Arrange voy a copiar esto. Voy a copiar hasta Index. Para usar el mismo Array. Sí. Hay, obviamente, formas, no las vamos a ver en este video, pero de sacar este Arrange afuera, para que sea compartido por los dos TestMethods. No las vamos a ver ahora, pero sí que hay formas de limpiar mucho el código de estas pruebas unitarias. Y lo que voy a hacer ahora, fíjense cómo he creado un Array de dos Items. Y lo que voy a hacer en el Index es, intencionalmente, escribir un 3. Es decir, no existe esa posición en el Array. Por lo tanto, debe tirar un error. Así que aquí en Act, voy a decir, collectionSample.getCustomer. EnverteCustomers e Index. Vemos qué pasa si ejecuto esto así. Primero que nada. De nuevo, esto va a ejecutar todos los métodos de esta clase. Y una cosa que no les mostré es que también pueden correr el método individualmente. Si hacen clic aquí, en este ícono, que está al lado de referencias, que ahora está en rojo, recién estaba en verde, o incluso está en gris al principio, cuando no han escrito nada. Si hacen clic aquí, acá tienen las opciones Run y Debug. Y con esto pueden ejecutar este método, y solo este método. Ven cómo ahí no se ejecutó el de arriba. Y de hecho, aquí tenemos exactamente el error. El error está, efectivamente, tirando la excepción que nosotros necesitamos. Solo que no la agregue en el Assert. Y lo que quería mostrarles, y por qué no la agregue en el Assert, es porque tenemos un decorador para utilizar este tipo de cosas. Que es el decorador ExpectedException. Y aquí, entre paréntesis, le podemos especificar el tipo de la excepción que esperamos que este método devuelva. Quisiera un TypeOf. Y como leíamos recién en el error, que aquí lo podemos ver de nuevo, lo que necesitamos es un IndexOutOfRangeException. Eso es lo que queremos poner aquí arriba. De este modo, le indicamos a nuestro test unitario, que así como está, este método debería devolver una excepción, o arrojar, mejor dicho, una excepción, de tipo IndexOutOfRangeException. Veamos de nuevo, voy a ejecutar solo este método. Y ahora está, entonces, en verde. Por lo tanto, ahora sí que ha pasado. ¿Por qué? Porque en el Act ha arrojado un error, porque este índice, obviamente, no existe en este Array. Y hasta aquí, entonces, llegamos con el video de hoy, con esta introducción básica de los elementos principales para poder escribir pruebas unitarias con MSTest. Recuerden que la clase debe ser decorada con TestClass, y cada uno de los métodos debe ser decorado con TestMethod. Ya con eso, podemos empezar a escribir las pruebas unitarias, y podemos ser tan creativos como necesitemos, según lo dependa la lógica del negocio. Si les gustó el video, por favor, déjenme un like, déjenme un comentario también con otros videos que quieran ver. Si quieren ampliarse en este tema, si quieren ver más de NUnit o de XUnit, déjenlo abajo en comentarios, y voy a preparar algún video al respecto. Si no lo hicieron todavía, suscríbanse al canal, que se vienen muchísimos más tutoriales en .NET y también en otras tecnologías, por qué no. Muchísimas gracias, y nos vemos la próxima.